Somos. Somos una historia de superación. Somos capaces. Somos esfuerzo. Tierra y mar. Tradición y futuro. Conseguir y repartir. Oraña eta geroa. Historia y cambio. Industria eta barazak. Ciudad y valles. Frontoya eta surfa. Palabra y hechos. Cabeza y manos. Yasa eta berchoa. Euskara eta erdara. Francés e inglés. Imas demasi. Somos una reflexión y una acción. Un anverso y surreverso. Dar y tomar. Itzegin eta entzun. Somos y volveremos a ser. Somos ahora. Ahora Mikel, Hane, Iñaki, Lourdes, Carlos, Eva. Ahora tú. Ahora todas y todos. Ahora Gipuzkoa.